hola chicas hola chicos qué tal cómo estáis veis aquí tengo un paquetito y bueno pues es un paquetito que me ha llegado hoy de la página vivica esta página pues como ya sabéis la mayoría es una página que se dedica a aprender cositas de manualidades a valorios y todo ese tipo de herramientas de bisutería sobre todo pero bueno luego también hay cosas interesantes como son accesorios de punto de cruz cositas de bordado tienen alguna cosilla de punto diamante cositas de telas de costura fieltro la verdad que tienen un scrapbooking platinas bueno la verdad que tienen decoración así decoración de manualidades y esas cosas entonces la verdad que tienen un catálogo bastante amplio y bueno pues está bien la verdad que el envío es súper rápido a mí me ha llegado el paquete en nueve días el envío sale gratuito a partir de los 25 dólares de compra no os vais a tener no vais a tener problema de aduanas y nada de eso ya que una vez que realizáis ya el carrito de la compra antes de pagar la propia página según el tipo de envío que elijáis os va a indicar el importe del iva y el lo que sale el envío vale a decir el coste total de la compra antes de que pagáis entonces una vez que ya pagáis todo pues ya no vais a tener luego que pagar nada en aduanas vale en la propia página ya os lo os lo marca los impuestos y todo eso y nada pues os voy a dejar también abajo un descuento va para si queréis hacer alguna compra un descuento de 5 dólares para comprarse a partir de 40 dólares y nada pues os voy a enseñar qué es lo que me he pedido esta vez lo tenéis abajo también los los links de las cositas que he pedido vale y bueno pues vamos a ir vamos a enseñar bueno pues lo primero que os voy a enseñar es una cosita que tenía ganas ya de hace tiempo de hecho la tenía ganas desde que empecé con el canal como quien dice yo cuando me metí a amazon y empecé a buscar cositas de punto de cruz pues estaban los típicos kits de inicio de bordado y empecé a hacer cositas con un kit de esos de inicio de 150 con 150 y los 55 aros de estos de madera y ya y con eso empecé me dedicaba a bordar gráficos y ya estoy empecé con eso y lo que también me llamó mucho la atención por aquel entonces pues fue la aguja mágica el punch nisle vale así que mira aquí tengo este pack que es un kit de precisamente de la aguja mágica por fin tengo la mía los seis diferentes vale que los hay algunos hay algunos que son sólo la aguja mágica hay por supuesto hay diferentes tipos de aguja mágica los hay signos a los hay con hilos como el que me he pedido yo perdón los hay con bastidores también bueno en mi caso es tiene la aguja mágica y los los hilos vale bueno mi primera sorpresa la aguja vamos la vemos luego vale mi primera sorpresa y satisfactoria ha sido al ver los hilos que traía yo pues al ser un kit de estos no sabía qué tipo de hilos iba a venir y digo bueno lo mismo los 150 hilos que me trae son hilos de estos de bordados sin sin numeración lo que me ha pasado alguna vez no de pedir y que los hilos que me vienen pues a ver si son hilos buenos pero no tienen numeración y bueno nosotras realmente lo que nos interesa es que tengan numeración pues para con los gráficos y demás no pues siempre es mejor con numeración entonces mira me encantan los hilos porque porque son estos son los de la etiqueta negra que se dicen de la peineta del abanico vamos de esta de la peineta del abanico y hacía tiempo que ya no veía estos dos siglos los primeros y los que tuve que mejor que el del kit que me de inicio que me compré en amazon eran estos de la etiqueta de una etiqueta negra y bueno pues la verdad que muy bien porque son 150 hilos yo creo que es bueno tiene un 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 surtido de colores muy bonito y vale es que esto viene todo super super envuelto y bueno esto sería los colores no me voy a bueno no me voy a a liar encendiendo todas las numeraciones que viene pero como veis pues es un kit de de 150 hilos y muy completito no digamos que yo creo que los colores básicos que más suelen salir en los gráficos y tal yo diría que están que están aquí perdón por el ruido de celofán pero esto ya sabéis que es que esto hace siempre siempre ruido aquí tengo otro pack con más hilos y la numeración vendría aquí que esto corre perdón que es el pack la numeración viene aquí y es la numeración que corresponde con hilos de cxc y estos hilos ya os digo son los primeros que tuve con los que empecé a abordar y cubren muy bien me gustan mucho son muy suaves se aborda muy bien con ellos y oye pues está muy bien porque ya sólo lo que los los hilos en aries pesquinas yo no sé si os habéis fijado pero están poniendo que han subido de precio las cosas un montón es así que viene bien tener su ministro de todo que como sigan subiendo los precios bueno pues en el súper también se nota verdad así que hay que tener de todo por si lo que pueda pasar chicas bueno pues nada nos viene aquí dos a ver mire dos dos huesitos de estos dos bobinas de color rosa y bueno a ver yo no soy mucho de usar bobinas la verdad yo prefiero usar organizadores pero bueno esto si está bien pues igual si estoy usando sólo un color y dejo aquí las y saco las hebras pues bueno pues también usar los huesitos es otro es otra forma de sobre todo los huesitos está bien para cuando son gráficos con pocos colores a ver un joven por ejemplo en bobinas no de hecho hice una encuesta en el canal a ver como ojo como organiza vais los siglos a vos chicas se me generó en bobinas pero la mayoría me dijeron que organizadores y a mí particularmente a ver sí que es cierto que si quiero tener los los hilos guardados sin más tenerlos en bobinas está bien no para tener la caja guardada de los hilos y ya pero cuando ya voy a hacer un proyecto prefiero los organizadores de plástico porque yo coger unos organizadores y ya digo bobinas los huesitos estos tengo un montón y poco los uso poco la verdad al principio sí que cogía los hilos y embobinaba más pero yo no sé a mí ahora por lo menos me gusta más usar los organizadores pero bueno que vienen vienen dos vale y luego viene este pack de agujas pero yo creo que son agujas normalitas de punto de cruz no son vale son agujas de cosas normales un pack no hay o sea vale esto es que son de que el ojo el ojo de la aguja es dorado y 39 pues ese era el número y 16 agujas vale pero son estas son de coser de punto de cruce no es un kit de es un kit nada porque ya veis de agujitas afinadas y agujitas de de coser vale pues esto sería lo que son los hilos y demás que trae extra extra el kit vale y la aguja mágica en sí es esto así que voy a abrirlo voy a coger unas tijeritas porque es que extra de la fiesta si nos envuelven todo que no me estoy que hacer una idea tiene todo super envuelto bueno viene un poco arrugadito el envase pero bueno no pasa nada pero como este envase lo voy a de aquí lo voy a el envase no lo quiero para nada pues que de verdad el envase arrugadito la verdad es que la verdad es que suelen tener bastante cuidado con los paquetes bueno perdón por el cerofán pero es que esto al abrir paquetes ya sabéis que siempre hace ruido bueno pues a ver vienen como dos agujas no o vale aquí pone punch needle vale este es el punch punch needle tool and needle vale pues esto se supone que es una aguja mágica con y el endebrador vale estas agujas se celebran con esta cosa está esto esto que veis aquí es con lo que se enebra la aguja mágica yo esto no es la primera que tengo no he tenido nunca en lo que son las agujas mágicas estas pero bueno como como quiero probarlas quiero ver lo que es y tal pues no os preocupéis que aunque ahora os lo enseña así sin más pues ya haré algún algún vídeo algún vídeo pues enseñando como como se usa cuando yo aprenda a usarlo y mira como 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 va la historia pues ya haré algún algún vídeo vale y bueno pues este mira que se viene con abierto pero bueno tampoco aquí tengo las instrucciones una aguja una aguja todo vale esto es lo que sería el enebrador en el enebrador que no sé pues como veis no son como los enebradores normales que tenemos nosotras son como un alambre súper largo súper largo súper largo y bueno con se enebraría con esto vale la verdad que no tengo ni idea de cómo se usa pero bueno pues eso se supone que es el enebrador dará la pareja claro porque es que esto se enebra se mete por aquí me parece y se basa se saca se saca se saca y sale por aquí el hilo como algo así o sea he visto algún se le mete por aquí y luego se saca por aquí el hilo y luego esto se va haciendo así y se muerta así o sea se va es como un punzón por donde tenemos el hilo aquí y sería ir haciendo así salió lo que he visto que le hacen es así es como van nada van pinchando o sea no no se cose como hacemos nosotros con el punto de cruz sino que con con esta aguja con la aguja mágica va haciendo el bordado así pinchando o sea por eso se llama punto el punto es por eso no porque más se hace se perfora no sé si que perforamos la tela vamos pinchando entonces bueno pues como veis trae diferentes agujas estos son agujas que parece de estas de jeringuilla pero bueno una dos y aquí pues me imagino que será la otra esto tiene diferentes Vale, esto tiene diferentes alturas para la aguja, que tengo que mirar a ver para qué es esto. Les digo que no lo he usado nunca y aquí se supone que hay instrucciones. Vale, pues aquí nos dice que esto se puede aplicar en casi todo tipo de ropas, que sirve para hacer toallas, bonederos. Fundas de cojín, que más, vale, como corredores de mesa de estos, bolsos, bueno, y os dan así como unos ejemplos de bordado. Vale, y nada, pues os dice, crea bordados tridimensionales simplemente con la aguja mágica. Ahora, el paquete incluye, y nada, todo lo que incluye, como veis, pues las tres agujas diferentes. Vale, esto es que se cambia la aguja, vale, esto, esto se cambia. Entonces, estas partes se podrán cambiar. Tiene tres agujas diferentes, esto que es el enebrador, y luego aquí, pues explica un poco cómo se usa, que es lo que os he dicho yo, que el punch en inglés se haría así, ¿no? Se haría como eso, pinchando, ¿no? Pinchando y así, sobre la tela. Bueno, pues tendré que aprender a usarlo, y una vez que yo aprenda a usar estas agujas mágicas, pues nada, pues ya haré un vídeo, ¿vale? Bueno, pues por fin tengo mi agujita mágica, con este pack de 150 hilos, y ¿qué más me ha llegado? Bueno, pues vamos a ver el sobre, aquí hay cositas, y bueno, pues esta cajita, es una cajita de mosquetones, de cierres de estos, de langosta, como lo queréis llamar. Y bueno, esta página, pues como ya sabéis, pues luego venden cosas de diferentes marcas y diferentes fabricantes. Y si os fijáis, pues aquí pone, por ejemplo, Pandahal Elite. ¿Por qué? Pues porque Pandahal Elite, aunque sean ellos mismos una página, pues son también fabricantes. Entonces, como veis, pues fabrican ellos esos propios materiales. Y lo mismo ocurre con el de Bids, con el de Bids, o sea, son fabricantes, ¿vale? Entonces, esto, pues serían unos mosquetones de la marca Pandahal Select, con lo cual, pues la calidad ya sabemos que va a ser buena, ¿eh? Porque lo de Pandahal Select, por lo menos yo lo que he probado, la calidad, fenomenal. Y veo que los hay de diferentes tamaños, mirad que bien. Viene todo así en bolsillas, pequeñitas, con su cajita. Y nada, aquí tengo unos un poquito de este tamaño. Son todos en tono plata, pero bueno, este tamaño por aquí. Por aquí un tamaño más mediano. Un mediano. Otro. Y estos ya muy chiquitajos. Y bueno, pues los mosquetones estos, ¿para qué los quiero? Pues estos se pueden usar para un montón de cosas. Los podemos usar para hacer mosca tijeras. Yo, por ejemplo, aquí tengo puesto uno grande. Pero con estos pequeñitos, perfectamente, nos podemos hacer un mosca tijeras. Luego, con los mosquetones nos podemos hacer cierres. Cierres para pulseras, para collares, para... Pues esto, los mosquetones nos va a servir para eso. Aunque a mí, personalmente, es un tipo de cierre que para collar me puede gustar, pero luego para pulseras, sin embargo, no me agrada demasiado. Me resulta bastante incómodo tener que estar aquí con la pestañita del cierre. Prefiero otro tipo de cierre. Pues vamos, me resulta un poco incómodo. Si es una pulsera, que voy a tener que estar yo quitándomela y poniéndomela. No me resulta cómodo, la verdad. Pero bueno, esto, ¿para qué me viene también súper bien? Para hacerme cuelga mascarillas. Los cuelga mascarillas. Me pongo así unos ganchitos de estos en las gomas. Y con eso me hago cuelga mascarillas. Pero bueno, como veis, pues nada. Los mosquetones, pues es un elemento de bisutería también muy elemental. Yo creo que también es un material que hay que tener. Y que da juego a hacer muchas cosas. Es que es una forma de un tipo de cierre, sin más. Bueno, pues esta cajita de mosquetones. Y que más. Bueno, pues mirad. Tomo por aquí una cajita. Me encanta cuando viene todo así en cajitas. Y bueno, pues mirad. Esta cajita, ¿qué son? Son pins. ¿Vale? Son pines. Mirad. Son pines. Y son... Es un pack. Son así como una especie de... De abejitas. De mariposas, vamos. Son mariposas, perdón. Y son de diferentes modelos. Pero me parecen súper bonitos, eh. Es que con el plástico no se ven tan bien. Pero son muy bonitos. Y bueno, pues los pins en el punto de cruz. Los usamos para diferentes cosas, ¿verdad? La mayoría de las veces se usan para hacer imanes. Se quita la parte de atrás. Le pegamos un imán. Y, o sea... Me explico. Se quita esta parte de aquí. Le ponemos un imán. Y ya está. ¿Vale? Y tendríamos un imán para... Para nuestras agujas. Y... Es muy fácil de hacer. Y bueno, pues se usa mucho, ¿no? Los... 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 Los nesle... Minder. Que se llama en inglés. Eh... Pero luego yo, por ejemplo, también... Para... Los quiero... Aparte de para hacerme algún imán. Los quiero para otra cosa. Y ahora os voy a desvelar para que... Para que los quiero. Estos... Estos imanes... O sea... Uy, perdón. Imanes. Ya me estoy niando. Estos pines los quiero para... Eh... Cuando aparco los hilos. O sea... Eh... Bien. O... Con alguna me haré algún imán. ¿Vale? Y con... Y otros los usaré para aparcar los hilos. ¿Por qué? Porque yo me cojo... Me cojo los heaven. Me cojo los proyectos. Pincho el... Pincho el pin en... La tela de punto de cruz. Imaginaos que yo estoy aquí bordando. Tengo aquí esto. Y digo... Venga. Pues voy a... Pinchar el pin. Pues por ejemplo. Por donde estoy bordando. Lo pincho. Y digo... Venga. Lo pincho. Si simplemente lo tengo pinchado. Así. ¿Para qué los quiero? Pues para... Para aparcar los hilos. Para aparcar los hilos. Los enrosco en el pin. Y... Me voy dejando ahí los hilitos. O sea... Cogería los hilos. Y los pondría así. Todo... A ver. Por ejemplo. O sea... Imaginaos que estos son los... Los hilos que quiero aparcar. Y cogería los hilos. Y... Me los dejo así. Aparcados. Y ya está. Y los engancho en el pin. ¿Me entendéis? O sea... Para eso los quiero. Pero... Entonces... Ya os digo. Lo mismo los usaré. Los usaré para... Los mismo. Los voy a usar para... Para... Aparcar hilos. Que para hacerme algún imán bonito. Pero bueno. Mirad. Es un pack que viene en cinco. Los voy a poner en tela. Que la verdad es que en tela... Sobre tela blanca se aprecia mejor como quedaría. En el proyecto. Así que para que os hagáis una idea. Voy a pincharlos. Me pareció súper... Me pareció súper bonito. La verdad. Sobre todo este azul. Ese azul me... A mí me encantó. Pero bueno. Venía... Venía toda la cajita. En un set de... De cinco. Y luego venga. Pues ya... Los cinco. Y a ver. Y este es el punto. Que viene todo así en... En bolsitas. La verdad que esto siempre... Esto siempre... Nos viene todo muy bien empaquetadito. En estas páginas de... En estas páginas de... Y mirad. Esto sería así. Y bueno. Os voy a acercar. Pero mirad que bonito queda. A ver si me enfoca bien la cámara. Ahí. Mirad que bonitos. Quedan súper bien. Me parecen súper chulos. Se me está desenfocando un poco, ¿no? Pero... Me parecen súper chulos. Tanto... Pues ya os digo. Para usarlos. Para... Cuando aparco los hilos. Voy a encender igual... Un poco de luz. Que ya es de noche. Ahí. Ahora se ve mejor. Bueno. Pues... Me parecen súper chulos. Ya os digo. Tanto para aparcar los hilos. Como... Como para... Hacer imanes. Súper bonitos. Súper bonitos. Así que... Bueno. Pues estas son las cositas que me han llegado esta vez. Que como este... Este... Estos mosquetones. Los... Los cinco pins. Y... Y el kit de... De la aguja mágica. Yo desde luego. Lo que estoy deseando es... Echar... Tener un ratito. Para probar la... La aguja mágica. A ver qué hago con ello. Porque claro. Tampoco... Es algo que no he probado. Tendría que buscar algún... Algún tipo de diseño... De diseño sencillo. Y tal. Para... Para hacer este tipo de... De bordado. Ya que... Obviamente. Pues no es como... No es como el punto de cruz. No. Es un... Es un bordado ya... En relieve. Es algo diferente. Pero bueno. Cuando practique un poco. Y... Y vea que se me da... Se me dé más o menos... De forma... Se me dé decente. Vamos. Que ya os enseñaré... Cómo se usa... La aguja mágica. ¿Vale? Así que nada. Pues esto es todo... Lo que me ha llegado. Espero que... Os haya gustado. Abajo tenéis el enlace. Como os he dicho. A la página web. A las cositas que he pedido yo. Y... Pondo en descuento. Por si os interesa. Comprar algo. Gracias por verme. Un besito. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.